¡Córdova Innovadora! ...puestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Infoshow acá en el canal de Los Patitos, el canal 22, el canal de Jimena Rigen, la candidata Iván Turico, el empleado. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Así no va esta presentación, ya arrancamos mal. El conductor del programa es usted. Yo, gracias que lo acompaño de una manera como puedo, ahí estamos obviamente al lado suyo, y bancándolo. Ahora, usted está en todo. Está en el quilombo con Luis Miguel, en el quilombo con Rial. Ahora resulta que es el único que me confirma este romance entre Mateico y Ana Rosenfeld, el romance menos esperado. Ahora, hay gente que desconfía de este romance y dicen que es una cuestión de prensa, que son dos figuretis. ¿Puede ser? Mirá cómo te lo digo. No, 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 no. Bueno, pero una cosa no quita la otra. Hay romances que están hechos en base a prensa, ¿o no? Hay romances que han crecido. Por ejemplo, Rial, cuando se iba al viaje con la niña Loli, le exigía al director de la revista Paparazzi que lo fotografiaran en La Luna de Miel, en El Viaje de Placer, y eran todas las tapas de Paparazzi. No le vendíamos un ejemplar a nadie, ¿viste? Ah, no vendía ese romance. Yo pensé que sí. Pero la tapa se la dábamos, ¿viste? Es un poco... Que yo pensé que vendían. Uno de afuera creía que vendían. Vos decís que no vendían nada y él pedía... Bueno, antes del historial de Atlántima me venían a pedir explicaciones por qué repetíamos tapas y tapas y tapas con la situación. Pero el tema que... A ver, para no enfrentarse con Rial, me venían a retar a mí. Pero yo ya no podía cambiar una historia de una ordenanza que venía de arriba, ¿viste? Y arriba, arriba. Pero bueno, yo voy a decir que hay romances que se generan... Para decir que pusiéramos fotos del viaje. Él decía, no, no quiero que me molesten. Por un lado decía eso y por el otro iba y así iba la otra, ¿no? Bueno, arrancaba, le gustaba mucho la exposición. Bueno, tuvo romances muy expuestos, como también el de Cánfer. El último no, el con el que se casó con Romina Pereiro, era un romance un poquito más, parecía más familiar, menos expuesto. Pero después el resto, muchos fueron expuestos. No fue expuesta Marcela Tauro, pero bueno. Es un romance oculto. Ese fue un romance oculto. Bueno, desconozco. Bueno, estamos, digamos, ya doblándole el codo a la presentación de Luis Miguel aquí en la Argentina, ¿no? Ya empezó a armar valijas para seguir su derrotero artístico por toda Latinoamérica. Ya se quedó asegurado con dos presentaciones para el 2024, lo que habla las claras del gran negocio que hizo, este, con un gran show, convengamos eso, este, y con una selección de extras fantástica, ¿no? Porque realmente hay mucha gente que sigue creyendo que es Luis Miguel y, bueno, hay que dejarlo, que disfruten de ese espectáculo. Ahora, mirá, ayer hablábamos de este tema. Dicen, bueno, no, en realidad dicen, no, está confirmado que fue mateico a verlo a Luis Miguel. Ahora, ¿tienen una relación de amistad? Es raro que haya ido a verlo y no entró al camarín, que haya saludado, ¿no? ¿Tienen una relación o no? O sea, que Luis Miguel es muy difícil. La realidad es que es una relación de hace muchos años. No tienen un intercambio permanente. Lo mismo que Polo Martínez. Polo Martínez hace más de 20 años que no lo ve. Ah, ¿no lo ve tampoco en esta casita? Luis Miguel es otro, es otro. Es el que volvió, estuvo con la realidad y volvió, ¿viste? De la muerte, por eso, el de la muerte. Sí, pero, a ver, pero él tenía una muerte empresarial, lo reivindicó y lo reposicionó la miniserie que le significó un ingreso de 5 millones de dólares, de los cuales a Luis Miguel le quedó limpio 5 millones. Pero te digo otra cosa. ¿5 millones de dólares? Sí, sí. Convengamos una cosa, que Luis Miguel, con estos recitales, está recomponiendo y manteniendo, digamos, ese envión que logró con las miniseries. Porque Luis Miguel estaba quebrado por todos lados. Es más, su oficina había dejado de funcionar. Luis Miguel estaba en otra galaxia. Escúchame, ¿no te animaste a ir camuflado a ver a Luis Miguel? ¿Te imaginas lo que hubiera pasado? ¿Sabes que querías transmitir el canal 22 el velatorio mío? No, me muero. Ahora, ¿no hay alguien que haya tenido un contacto que nos haya podido contar? Sí, lo vi, es él. La única que dijo, y que confirma sin haberlo visto, que es él, es Andrea Esteves, que tuvo un romance, según ella tuvo una relación de un año y algo, con visitas en distintos lugares, encuentros, cumpleaños juntos. Realmente la única que dice, sí, es él. El resto, ninguno puede decir eso y ninguno tuvo contacto. Ni siquiera la gente que vos decís, Polo Martínez, bueno, Mateico, que podría haberlo ido a saludar perfectamente al camarín. Nadie tuvo contacto, nadie tuvo nada. Mateico estaba detenido con Ana Rosenpel en la platea. Entonces, le costaba mucho. No, porque yo vine a enterarme a la pérdida después, que en realidad no fue un encuentro casual. En realidad fue una invitación de Mateico para ir a ver a Luis Miguel con su compañía. La compañía, de alguna manera, estaban los dos solos, Ana Rosenpel, le sacaban potos todo el tiempo. A ver, no hay que ser demasiado despierta para saber cuál iba a ser el titular del día siguiente. Yo se lo dije, me llamó varias veces Mateico y cuando me decía, hola, hola, ¿quién habla? Yo le respondía, quiero hablar con el novio de Ana Rosenpel. No, escúchame, le dijiste que vos estás peleada con Ana Rosenpel también, que tenés ahí, tuviste un par de cruces con Ana Rosenpel. Sí, tenemos tironeos que tienen que ver con alguna causa que estuvo vinculada en el pasado, que no quedó... ¿Te arregaste? No, pero tengo interés, ella maneja mucha información de Wanda, maneja información de mucha gente que a lo mejor es de interés y en algún momento tengo que tener intercambio porque tengo que hablar con la parte legal de la persona que está siendo demandada o que está iniciando una demanda, ¿no? Ahora, vos tuviste un encuentro con Mateico el domingo, subiste una foto con él diciendo... Un desayuno. Claro, un desayuno. En ese desayuno él te dijo algo más, ¿cuándo arrancó esta relación? No, él es amigo de muchos años. Te digo a través de qué. Vos sabés que Mateico es compadre de... De Palito Ortega. Sí. Entonces, Ana Rosenpel fue quien justamente manejó y patrocinó Palito, sobre todo en los pedidos, ¿te acordás? De filiación, donde decían que él era el padre de un hijo del hermano, Juan. Sí, me acuerdo. Y llevó todo eso en adelante, después el tema de la separación de bienes y todo referido a Leguizamo, todo eso lo manejó Ana Rosenpel. Esa relación tan cercana, digamos, prosperó a partir de la oficina Juan Alberto Mateico, o la producción, donde Palito se reunía con Rosenpel ahí y de ahí quedó la amistad. Ahora, mire cómo te voy a... La amistad o el romance, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Bueno, en este caso se ve que es un romance. Es un romance, es un romance. Ahora, lo que no sé es cómo hacen... ¿Por qué él lo vive en Córdoba? Él no está viviendo en Córdoba. ¿Cómo hacen para...? Va y viene. Y es un avión. Un avión, hora y media de vuelo. Está dificultoso ahora con todos los paros que hay en Aeroparque y en Ezeiza, pero bueno. Claro. Están aquí en auto. Mirá, como todo tiene que ver con todo. Ana Rosenpel y te voy a Luciana Salazar, que es una clienta, sigue siendo clienta, ¿no? Y amiga de Ana Rosenpel. ¿Sabes qué? Tal cual. ¿Viste qué? Con este sorpresivo desenlace de estas elecciones, el día domingo, la reta quedó afuera y atrás de la reta, una de las personas que estaba atrás de la reta era Martín Redrado, que no se sabe el paradero de Martín Redrado. No sé si vos sabés dónde está, si salió a decir algo. ¿Desapareció? No, no salió a decir nada, ni saldrá. Porque él sabe que está muy enojada Luciana Salazar, que te digo que el día que abra la caja de Pandora, agarráte y agarráte y agarráte y agarráte y agarráte y agarráte y agarráte. Lo que guarda esa mujer, lo que guarda esa mujer, yo, yo, en el lugar de Martín, estaría ya llamándola para arreglar a cualquier precio. Bueno, ahí está el tema. No estar, vos decís, yo estaría llamando para arreglar. Ahora, ella está disfrutando, parece, de esta caída que tuvo Martín Redrado junto a la reta. Y, te digo más, él no está pagando la cuota hace 19 meses y tiene un embargo, que en realidad es como un embargo hasta que se resuelva este tema que tienen en la justicia, en el juzgado 38, si no me equivoco, de familia. Y, ella no puede hablar, pero hay información, y tengo la información de muy buena fuente, que ella está esperando, y te voy a decir una cosa, ella está esperando resolver este tema, pero, por otro lado, vos sabías que en realidad él dejó de pagar la cuota cuando ella no quiso verlo más a escondidas, viste, a escondidas, como la canción de Manuel Ortega, no quiso verlo más, y ahí parece que él tomó, como lo hizo, obviamente, enojado, dijo, no pago más. Y hace 19 meses que no le paga la cuota alimentaria. Bueno, no sé, ¿no? Yo esto te lo digo con conocimiento de causa. Yo pagaría. Porque las cosas que manejas a la tarde, no te quiero decir, va a ser un escándalo nacional si abre la boca. Es que hasta ahora no puede abrir la boca, porque creo que lo tiene prohibido por este juicio que tiene y lleva adelante por el tema de alimentos. Ahora no sé qué va a pasar cuando se resuelva. La justicia, como todos sabemos, le va a terminar dando la razón a Luciana Salazar, porque él firmó, y lo firmó ante escribano público, el arreglo y que él iba a hacerse cargo. Entonces él debe cumplir con esa cuota. Ahora, el tema es lo que decís vos, qué va a pasar después de todo esto si ella abre la boca, ¿no? Yo creo que ahí tendría que arreglarse. Yo me parece que si cumple Martín que no va a haber ningún problema. El tema es si no cumple. Porque vuelvo a repetir, si Luciana abre la boca, yo sé un par de cosas que ella maneja que te digo, son un escándalo nacional, ¿eh? Nacional. Acordate lo que te digo hoy. ¿Estás? ¿Puedo tirar algo? ¿Puedo tirar algo? ¿Puedo tirar algo de lo que puedo? No, 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 porque no quiero, no me voy, no me quiero meter ahí, porque yo no quiero a los dos, no quiero, en algo que todavía tienen que resolver ellos, de puertas para adentro, pero que no se olviden que es de puertas para adentro, que un día se abre la ventana. Sonaron. Y ahí, ahí hablamos. Está bien. Ahora, ¿para qué se casó Martín Redrado? Explícamelo. ¿Se casó por enojo también? Es muy rara esta relación que él tiene. Porque además te das cuenta que en realidad, si hace esto de la cuota, no creo que sea por una cuestión económica que él no pueda pagar. Evidentemente hay mucho enojo por parte de él, porque ella se negó a seguir viéndolo a escondidas. Ella quería que la blanqueara, quería tener la relación que tenían, pero obviamente abierta, digamos, a la vista de todo el mundo, y él no quiso hacerlo. Eso es lo extraño de todo esto. Yo lo que te digo es lo siguiente. Yo podría tenerle a juicio si realmente y legalmente se casó. Primer punto. Lo hizo, ¿te acordás en el lago de la laguna, en el lago de Kiomo? ¿Te acordás en Italia se casó? Pero no sé si tiene los papeles hechos acá también, ¿no? ¿Te acuerdas que se casó un casamiento súper, pero costoso? ¿Qué es esa cara? ¿Vos decís que no se casó, que fue toda una pantalla? No, yo te digo que averigua bien. Averigua bien. Y te voy a decir la segunda observación. Sí. ¿Vos conocés la historia de Tupac Adarú? El final. ¡Uy, no! Porque acá no solo es Luciana. Está en el medio. Imagínate una plaza de toros. ¡No! Y que esté un torero todo vestido de rojo en el medio, y que se abran todas las compuertas y salen todos los toros. Ah, vos decís que pueden salir otros a decir algo. Yo te digo, el torero está en el medio de la plaza. ¡Ay, no! Luisito, con lo que él cobra, viste que, como todos los economistas, cobran por, ¿cómo se dice? Como ayuda, no, como, vendría a ser como... Asesoría. Asesoría, exactamente. Asesoría, tiene mucho almuerzo de asesoría, tiene mucha cena, mucha charla, mucho, viste todo. ¿Por qué tiene que, no tiene la necesidad económica de hacer eso, de no pagarle? Yo creo que debe ser un vuelto lo de Luciana. Para nosotros es un montón. Para él creo que es un vuelto. Una cosa de orgullo, una cosa de que si vas para un lado, desestabilizas el equilibrio de la otra trinchera, ¿por qué le das esto si nosotros queremos esto? ¿Entendés? Acá hay un tema de Tupac Amaru, viste, todas las partes tiran para su costado. ¡Ay, qué difícil es! Entonces, en algún momento va a tener, va a tener alguien, una consecuencia durísima. Yo creo que se la están mirando a lo largo para no arreglar, pero van a tener que arreglar porque después, es más, hoy salió Luciana Salazar, que esto es público, como celebrando, digamos, en las PASO del lugar que le tocó ocupar a Redrado. Esto salió, están los titulares de todas las plataformas. Bueno, por eso, sí, sí. Entonces, ya es como que empiezo a tirar piedras y después agarro el rifle, y después agarro el cañón y después agarro una misilera, viste. Bueno, esa lo toma como que está pagando lo que hizo, que todo lo va a terminar pagando, ¿no? Que esto, esto... Ahora, cuando vos estás diciendo, prepárate para lo que viene o los que tiran, ¿los que tiran también te referís a los hijos de Redrado? Porque para mí los hijos ya están en cada uno en la suya. A todo su entorno directo. Ah. Y ojo con la exmujer, la madre de los hijos. No, la madre de los hijos, una divina, soy amiga de la madre, quiero que lo sepan. Soy amiga y no, es una divina. Si sos amiga, sabrás. Si sos amiga, sabrás. Pero bueno, tenemos... Fuera de aire, yo te voy a contar un par de cositas, como dice el cunagüero. ¿Del cunagüero? ¿Cómo del cunagüero? ¿Viste que al cunagüero le decía a Messi, tengo unas cositas? Ahora, ya que sacás al cunagüero y también para cortar este tema... No, porque yo quiero realmente separar a Ivana, porque realmente es una mujer divina en todo sentido y realmente no le gusta el escándalo, no le gusta el lío, no le gusta la exposición así... Bueno, entonces que Martín arregle si no le gusta el lío. No me digas que va a quedar ella también salpicada en todo esto. Sí, hay no... Es una, es una, hay varios. No, bueno, mirá, yendo al cunagüero, ¿viste que el cunagüero se separó de Sofía Calcetti? Ahora parece que él está tirando like para todos lados, ¿viste? Tira like para todos lados en las fotos. Ahora, él quiere volver y parece que la que no quiere volver con él es ella, porque dice que es muy celoso y parece que le hinchó las bolas, en pocas palabras. Claro, y además yo creo que, más allá de la pérdida de paciencia, yo creo que debe haber un reclamo económico por haber acompañado un montón de cosas, ¿no? Porque estas cosas también te decís. Pero vos decís que ya hay un arreglo económico que la separación sería definitiva. Y bueno, algo se va a llevar Calcetti, o vos te crees que se va a ir con las manos vacías. Bueno, Calcetti viene justo a... No puede venir mejor puesto Calcetti en este momento. Por eso, por eso te digo. Y el cunagüero ha sido siempre muy generoso, porque cuando ha terminado con su pareja, vos fijate el tema de Janina, vos fijate el tema de la princesita, y siempre a su pareja las ha dejado bien como para que no estén tocando pito, como le pasa, por ejemplo. No sé si la expresión tocando pito es lo mejor, pero como le pasa a Martín, por ejemplo. Pero escúchame, vos dijiste que no querías hablar y acabás de tirar una bomba. No digas justo esa palabra, licito. No, pero bueno, bueno. Vos sabés esto, vos sabés, vos sabés. Entonces te hacés la que no sabés nada y me tirás. No, no. Yo te iba a tirar ahí una tiradita, pero como me dijiste que no querías que te pongan en el quilombo, no quise hacerlo. Yo te respeto. Te respeto porque sos el conductor del programa. Pero bueno. Muy bien. Es así la cosa. Pero bueno, y vos decís que es generoso, pero también con Janina tenían un hijo, o tienen un hijo, Benjamín. Pero en este caso no hay hijos de por medio. Vos decís que va a haber un tiradita floja económico ahí. No, tiradita floja no. Yo creo que van a llegar a un acuerdo. El CUP no te olvides que tiene una empresa de gamers impresionante. Si no es la primera, es la segunda del país, que tiene, por ejemplo, participación en competencias que distribuyen 5 millones de euros por año. Y él tiene un equipo de gamers, jugadores, que manejan los jueguitos, que es una de las grandes actividades mundiales. En cuanto a tecnología, se está armando un Martín Fierro en torno a eso también. Qué bueno, mirá. Donde, por ejemplo, hay jugadores que se llevan 15.000 dólares por mes, por ejemplo. Pero lo que acaban de tirar es exclusivo. Porque hasta ahora no lo sé. ¿De verdad se va a hacer un Martín Fierro? ¿Y para cuándo? ¿Se tiene pensado? Bueno, se está armando. Se está armando en el sentido a ver cómo se tendría que instrumentar. Porque está dentro del mundo digital que se viene. Ya tenés un Martín Fierro de... Martín Fierro digital nativo. Uno de influencer y redes sociales. Redes sociales, sí. Estás el de los gamers. Y también se viene un Martín Fierro de streaming. Que es lo que se está negociando. No sé si tiene eso validez. No sé si va a tener espacio. Pero lo están ya manejando. ¿Y el streaming va a estar como otro Martín Fierro separado? ¿Cuál sería la diferencia? Porque la mayoría de los canales digitales son streaming también. ¿Cómo lo vas a separar? Bueno, no, no. No. El tema es que no tenga que ver con radios y canales. Ah, ok. ¿Entendés que no? Es decir, que el streaming no esté montado sobre una estructura de canal o de radio. Que sea streaming puro. ¿Se entiende? Ah, sí. Sí, se entiende. Que solo se trabaje para hacer el streaming. Que hay una evaluación para el año que viene, que sería con la nueva comisión de Astra. El año que viene estaríamos evaluando entre los 7 y 10 canales de streaming puro. Que se haría específicamente para eso, ¿no? Así que bueno. Mirá, bueno. Es otra primicia. Está bueno, está bueno. Te digo que va avanzando el Martín Fierro en todas sus plataformas, en todos lados. Ahora, siendo... Viste que hace pocos días lo hablamos en tema de Cristina Pérez. Cuando vos dijiste qué va a hacer Cristina Pérez. Bueno, en realidad ahora tenemos... Bueno, por un lado para dar la mala información de que la mamá de Cristina falleció. Y por otro lado, viste que el domingo en las PASO dio un paso al costado. No estuvo en la transmisión. Y ella ya dijo que si gana su pareja, que vendría a ser el vicepresidente de Patricia Burrich, Luis Petri. Que ella daría un paso al costado en el noticiero. Y por el tiempo que dure, obviamente, el mandato de él, no va a estar en el noticiero. Ayer escuché, digamos, la adhesión, el cariño y el abrazo, el abrigo que le brindó su compañero noticiero, Rodolfo Barilli. Donde se abocó a mandar un mensaje a su compañera. No solo de parte de él, sino también de todo el equipo de Telepe Noticias. Esto habla a las claras de, digamos, de las bondades profesionales y personales que tiene Cristina Pérez. Que se ve de alguna manera acondicionada en su profesión a partir de una elección de su pareja. Sí, pero viste que lo habíamos hablado. Y está bien, ella dice que se va a dedicar a las empresas. Se va a dedicar a otra cosa. Y, por otro lado, también está bueno porque dice que nunca lo hablaron, concretamente. Pero cuando hay un choque de intereses, que no queda bien. Entonces, que lo tienen claro con Telefe, que cuando hay este tipo de cosas, no... Por eso también quedó afuera de la transmisión de las PASO, para no, viste, para no, según ella, no alimentar más la grieta, ¿no? Que está bien. Está bien. La otra sería renunciar a tu vida personal en el sentido de quebrar la pareja, discontinuarla. Decir, bueno, vos elegiste esto. Yo no quiero elegir en función de lo que elegiste vos. Yo quiero elegir mi... Porque acá se está, digamos, priorizando la carrera política de la pareja, Luis Petri. Y no se está privilegiando la carrera profesional de Cristina. Cristina, en algún momento, a lo mejor, patea al tablero. Dice, yo, la verdad, quiero seguir trabajando. Si mi pareja toma decisiones propias de manera unilateral, yo también quiero tomar la mía. Y ponen un en paz adentro de lo que es la relación. O apostas al amor. También lo tenés que acompañar. También tenés que acompañar. O no. O no. O no. ¿Por qué? ¿Por qué privilegia lo tuyo y no lo mío? Es el planteo. En realidad, no... No digo que te vengo mal, yo no tomo posición. Simplemente estoy haciendo una descripción. Porque de la misma manera que él dice, bueno, yo me lanzo a la candidatura. Bueno, fenómeno. ¿Y yo qué hago? ¿O no? Sí. Ahora, por otro lado... Muy bien de Cristina el hecho de haber dado un paso al costado. Porque está sacrificando algo que ella quiere hacer. Y que seguramente no va a hacer por pronto si su pareja entra en un plano de, digamos, funcionario. Sí. Ahora ella pasaría a ser la segunda dama. Viste que nunca se habló de la segunda dama. Pero en este caso sería la segunda dama. Y por otro lado, vos decís, está bien lo que hizo en dar un paso al costado. Y yo pensaría, ¿por qué tiene que dar un paso al costado? Porque en realidad si hay una línea en el noticiero y ella la respeta, perfectamente podría, sin dar su opinión, dar las noticias y hacer su trabajo. Ella es muy profesional. Es una persona que viene trabajando hace muchísimos años en el medio. Y es profesional. Sabemos que lo hace muy bien. Entonces, ¿por qué debería también dejar todo? Es como para, ¿no? Para... Bueno, yo te lo digo, te lo planteo. La oposición a la fuerza política de su marido puede empezar a decir, y bueno, ella lo dice porque trabaja con él. ¿Y por qué generar un plano de sospecha para una empresa como Paramount? Paramount fue la que bajó la línea. No, yo no quiero esto. No quiero dudas. No quiero que se pierda transparencia lo que debe ser un informativo. ¿O no? Ah, entonces vos decís que también es más que una decisión de ellas, es una decisión forzada por... Es una imposición. Ella puede seguir trabajando en la pantalla de Telefe, pero no en un informativo. Claro. Ahí está. Ahora sí, ahora me queda clarísimo. Ahora, bueno, ya que estamos hablando de Paramount, ¿qué va a pasar con Shein Mamon, Luisito? ¿Cómo ves esto? Un poquito, yo te estoy marcando... Me dijiste que marcar el tiempo, ya estamos... Ah, ya terminé. Vamos, vamos, seguimos. ¿Qué me decías? ¿Cuánto queda que ya nos tenemos que ir? No me digas que ya nos tenemos que ir. Poquito, poquito. Dale. Bueno, vos decime cuándo nos tenemos que ir. Shein Mamon, ¿qué va a pasar con Shein Mamon, Luis? Y ya pasó lo que tenía que pasar. Sí, pero se sabe que ya hasta queda libre, termina el contrato de él en Paramount con la gente de Telefe, ya queda libre. ¿Hay posibilidades de que vaya a América o a otro canal? También se está hablando de eso. Bueno, en América fue el último canal, la última pantalla que le dio visibilidad. Ahí lo hubo el ciclo de Shein Mamon. Pero también es cierto que Fernando Odente en ese segmento funciona muy bien. Sí, tampoco lo... No, no. Lo estás promoviendo porque lo estás promoviendo y no te escape que en cualquier momento aparezca ahí en Polémica en el bar, este Gustavo Zafón, que es muy amigo, más allá de haber sido su productor y que lo está proponiendo para hacer temporada de verano en Carlos Paz. O decís que sería una de las figuras que podría estar sentado en la mesa con alguna continuidad o ir de invitado. Por eso, no sé, no sé. Él tiene contacto hasta el 31 de diciembre, papi. Ahí sabremos para dónde va a monitorear y para dónde va a arrancar, ¿no? Ahora sí quiere ir a... Ay, no, pero antes de irte rápidamente, solamente esto. ¿Es cierto que puede ir Florencia de la B a Polémica en el bar, ya que sacaste el tema Polémica en el bar? Yo sé que con Florencia se está hablando para el retorno teatral de Champán las pone mimosas. Que esa es una idea. Después lo televisivo... Mirá, hoy a la noche le agarro a Marcela Tiner, yo voy a Polémica en el bar hoy a la noche y le pregunto. ¿Por qué le vas a preguntar a Marcela Tiner y no le vas a preguntar a Gustavo, a Gustavo Sofobich? Porque esa es la que le pide... Se lo pregunto a los dos. Y no para que se sienta de algo. Porque a lo mejor es porque ella da un paso al costado o no lo sé. No, era para que esté sentada en la mesa, Luis, no para que esté como conductora. Ay, pero no, no, no. No, ahí yo creo, ahí sí te digo, seguro que para ser uno más, no. Ella, si va, baja su condición de conductora y no creo que Florencia acepte ser una más. No, por eso... Es la conducción... Y ahí aparte yo me imagino una guerra, ¿cuánto puede durar? Dos días se terminan matando, porque obviamente Marcela es la conductora ni Flor de la V no me la imagino sentada como panelista o como persona integrante de la mesa, ¿no? La veo como que ahí no... Por eso, bueno, veremos, porque sería una manera de que Florencia volviera, digamos, a la ficción. Porque ella ya hizo teatro, hizo la tira de los Roldán, hizo cosas, hizo la misma polémica en otro momento, como visitante. Bueno, está bien, nos vamos. Dale, nos vemos mañana. Pero escúchame, tomate el cafecito a la noche y mañana contanos qué onda, contanos todo lo que pasó ahí por atrás de cámara, ¿viste? Sí, señora, te mando un beso. Chau, chau. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas. Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Quiero que a partir de ahora, para decirte amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Yo te amo, ahora sea yo te amo.